Expertos de la medicina aseguran que la reapertura inteligente de la economía podría ser un caos, pues varios centros hospitalarios están colapsados, por lo que el gobierno debe buscar las medidas ante la crisis que se vive en el país. El 10% de las personas que enferman requieren hospitalización. Pensábamos que el panorama podía ser peor en ese porcentaje, porque se estima en normas mundiales que eso puede andar en un 30%. Gracias a Dios, solo es un 10%, pero ya un 10% nos tiene contra las cuerdas en este momento. Y el ampliar, que no pasará, pienso yo, en estos centros de Tegucigalpa, principalmente, de 100 cupos, nos pudiese estar dando una medida temporal. Es como que con la habilitación de estos cupos pudiésemos tapar la gotera, más no así todo el huracán que nos va a traer lluvias y que probablemente va a ser insuficiente ese sistema para poder dar respuesta. Esa es una realidad en este momento. Hay que decirle a la población que tiene que guardar su contención, porque estamos llegando a un punto que ni los hospitales privados el día de ayer tenían cupo para alojar un paciente. O sea que no pasa solamente por tener recursos para costearse la salud, sino que sencillamente ni el dinero en este momento está valiendo en función de poder recibir una atención hospitalaria. Entonces, realmente el panorama, en el sentido, es que el gobierno tiene que seguir buscando alternativas. Una alternativa viable que se puede plantear en este momento es fortalecer, robustecer los hospitales regionales y de áreas en todo el país.